La idea es comenzar la obra, íbamos a comenzarlas antes de Semana Santa, pero precisamente mañana a las cuatro y media tenemos una reunión en la Cámara de Comercio con todos los vecinos y comerciantes de la calle La Virgen. Se les ha citado mañana a las cuatro y media en la Cámara de Comercio, como digo, y también a CIL y a la propia Cámara para explicarles el proyecto. Y, como decía al principio, la idea era comenzar la obra antes de Semana Santa y estamos planteándonos, ya depende también de lo que mañana hablemos en la reunión, pero nos lo han querido mostrar algunos comerciantes de la zona, que comenzar la obra justo después de Semana Santa. Está ya todo el proyecto hecho y lo que queremos es iniciar la fase de contratación a través de los funcionarios que llevan este tema en el ayuntamiento antes de Semana Santa, efectivamente, para que justo cuando termine la Semana Santa poder acometer la obra. No, la calle lleva unos acerados de 1,50 y una calzada de 3 metros y medio, porque en principio se pensó en hacer la calle La Virgen desde la calle de Los Riscos hasta la calle Juli Burel y arreglar la calle Calatrava. Y, al final, se ha optado por hacer toda la calle de la Virgen hasta la calle Carolina y dejar el tema de la calle Calatrava, que ya tenemos el proyecto realizado, para cuando acometamos las obras de la zona de Tetuán, que queda todavía por hacer en la zona del cuartel de la Guardia Civil. Gracias. 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 Gracias.